La Universidad de Colombia, en Estados Unidos, empezó a suspender el lunes a los estudiantes que desafiaron el ultimátum para levantar un campamento pro-palestino. Los alumnos que protestan exigen que la universidad deje de recibir fondos relacionados con Israel o de empresas que se aprovechan de la guerra en la Franja de Gaza. Fuimos amenazados de que básicamente seríamos suspendidos si no nos íbamos. Obviamente nadie aquí se ha ido y yo asumo que todos estamos dispuestos a poner todo en juego por esto. Mucha gente ha venido a vernos y a apoyarnos. Ojalá la escuela entre en razón. Las protestas contra la guerra en Gaza se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades universitarias en Estados Unidos, que buscan equilibrar los derechos de libertad de expresión con las quejas de que las concentraciones han derivado en manifestaciones de odio contra estudiantes judíos. Los organizadores de las protestas niegan las acusaciones de antisemitismo y sostienen que sus acciones apuntan al gobierno de Israel y su manejo del conflicto en Gaza. No ha habido violencia en este campamento. Estudiantes de diversos orígenes han compartido sus ritos religiosos juntos. Hemos celebrado Pascua y Shabbat dos veces. Hemos rezado. Este es un lugar de comunidad de aprendizaje comunitario, no de violencia. Más de 350 personas fueron detenidas en las universidades de todo el país el fin de semana, mientras la Casa Blanca pidió a los inconformes manifestarse de manera pacífica. Gracias. 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 Gracias.